Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer una captura de pantalla en HTC Tessire 21 Pro. Para eso hay que sujetar el botón de inicio y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo. Así, esperamos un poquito. Y ahora podemos compartir la captura, editarla o eliminarla. Pulsamos editar y aquí podemos recortar un poquito la imagen. Y por ejemplo dibujar algo, pulsamos hecho y guardar copia. Y las capturas se guardan en nuestra galería, abrimos fotos, pulsamos biblioteca, screenshots aquí. Y aquí se encuentra nuestra captura original y aquí la editada. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.